Me aventuré a leer a uno de los escritores conocidos por escribir suspenso o thriller, y verdaderamente me lleva a una decepción. Queridos androides, mi nombre es Yoril Kande, voy Miss Books, espero se lo estén pasando súper bien, yo me siento de lo mejor, y bienvenidos sean a este nuevo video. Hoy vamos a hablar sobre el proyecto Joshua de Sebastian Fitzek, este escritor es de origen alemán o holaco, no tengo idea, no me acuerdo, creo que es alemán, es alemán, y es conocido ya, ha vendido muchos libros, se han traducido sus libros al inglés, al español, a cualquier idioma, y hoy vengo, y esta es mi primera vez leyendo este escritor. Quiero decirles una cosa, yo sé que tiene ya sus fans, se basan Fitzek, pero te soy muy sincero, para ser mi primer acercamiento a este escritor, no me gustó mucho, pero antes vamos a ver de qué se trata. El proyecto Joshua nos va a traer la historia de Matt's Road, un escritor que está en decadencia, que tiene a su hija adoptiva, que pues que tiene a su esposa, tiene una vida entre comillas normal, que se la pasa pues visitando a su hermano, tiene un hermano que también es con problemas con la ley, obviamente, no voy a dar spoilers, pero en un tiempo, algo ocurre que su hija y él sufren un accidente, sufren un accidente, y al despertar en el hospital su hija no está. Nunca la encontraron, la policía cree que ella la secuestró, pero él tiene un auricular en su oído, que es donde escucha a su hija, y le está diciendo, papá, si dices dónde estoy, si dices todo lo que está pasando y todo lo que estás escuchando a la policía, me van a matar. Entonces, va a hacer una carrera contra reloj, para ver cómo va a hacerle, para salvar a su hija, y qué es lo que está ocurriendo, y créanme, lo que le está ocurriendo tiene que ver con unas cosas muy sucias, que le van a pasar, y que además, nos demuestra algunas teorías conspirativas que ocurren ahí atrás, de nuestro mundo. Aventurándonos a la reseña, Sebastian Fitzek, creo que es bueno, manteniendo al espectador con esa intriga. Me gusta la forma en la que mantienen intriga siempre en cada capítulo, él está de que, vámonos a un lado, vamos, 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 y pum, corta, pero con intriga de que quieres seguir leyendo, y sigues leyendo, y sigues leyendo. Creo que en eso cumple bastante. Creo que me gusta mucho el estilo de cómo él mantiene en intriga, a cómo lo hace este John Katzenmatch, porque John Katzenmatch tiene episodios muy largos, pero también los deja en intriga, pero al ser largos son tediosos. En cambio, Sebastian Fitzek son turbomegacortos, o sea, es tan corto que literalmente a veces hay páginas, o hay un capítulo donde solo son tres hojas, y esas tres hojas son una bomba a veces, y te quedas de uff, y sigues leyendo, y sigues leyendo, está bien esa parte. Pero, el estilo de él no machó conmigo, yo no tuve un match con este escritor, yo sí sentí que no hubo conexión a la hora de leer su novela. Al iniciar esta historia, tengo que decirles que, pasando la mitad, o más de la mitad de la novela, yo ya me había hartado, yo ya me había, yo ya no había sentido pesada, no estaba sintiendo un match, no estaba congeniando con la historia, y se me hacía cada vez más lenta, no soportaba. Pero, ya después que continué, porque la verdad, les soy muy sincero, ya estaba a punto de dejar esta historia, y la continué, y todo fue una maravilla. El final, puedo decirles que no es cliché, no es como, por ejemplo, que siempre pasan en los thrillers, novelas policíacas, o de misterio, que siempre están de que, piun piun, disparos, persecución, y todo eso, o sea, está muy bien. Sí, obviamente tiene el típico cliché de que, pues, se presenta al villano, el gran villano, este, que siempre va a decir, soy malo, porque soy muy malo, hasta eso, no me gustó esa parte. ¿El villano? ¿No hay villano? No hay villano. O sea, yo me esperaba un gran villano, pero cuando según el villano aparece, es tan monótono, monótono, perdón, y tan equis, su participación es tan equis, que tú, mira, dices, pues, qué bueno, me da mucho gusto que estés, pero, pues, ni modo, o sea, ni modo de rimo, ya tuvimos que pasar página, ya estuvo, ya acabó tu participación, qué bueno, pues, ni modo, sigamos con lo que sigue. Y, eso sí, Sebastián Fitzek, verdaderamente, los personajes encariñas muy, muy fácil con ellos, son muy entrañables. Mads Road, que creo que es el personaje que sí tiene mucho, mucho conflicto con su pasado, su hija es uno de esos personajes que son tan carismáticas, pero a la vez que son tan fuertes, y que son esas mujeres guerreras que van a sobrevivir cuesta lo que cueste, y me gusta esa parte de estos dos personajes, pero el que se roba la pantalla en cada una de las escenas que aparece, es el hermano de Mads Road. El hermano Mads Road, Sebastián Fitzek, no sé cómo lo hizo, pero me hizo encariñarme de un degenerado que está en una cárcel. No les voy a decir de qué está acusado, porque de verdad esto es un mayor spoiler, y se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. De verdad te hace adorarlo, te hace encariñarte con él, y te hace decir que no le pase nada. O sea, una persona que es detestable, te encariñas con él. O sea, este lo logró, me encantó esa parte, y su final, creo que sí fue uno de los finales que yo dije, ay, pobrecillo, o sea, yo sí quería, pues que no le vaya tan mal, ¿sabes? No le vaya tan mal a este personaje. Sí, fue un personaje que me gustó, y me agrada la forma en la que acabó también. Creo que es un personaje que tiene muchos matices, y que al final se convierte en otro, es otra persona. Ya no es el mismo, aunque claramente sí que tiene nuestros problemas, pero me gusta, me gusta. Y con respecto a mi opinión, pues ya mi calificación como dígamelo así, creo que es un libro que pasajero, un libro que no congenie, que me aburrió en un principio, pero que en sí es bueno para que ustedes, tú que adoras estos libros, inicies con Sebastián Fitzek. Ahora, para mí, no me gustó mucho. ¿Le daré otra oportunidad a Sebastián Fitzek? Sí, pero de aquí a mucho tiempo, porque la verdad, no fue tan grata mi introducción a él, que sí dije, bueno, le daría la oportunidad con otro libro, pero sí sería como muy rara vez que yo se lo dé. O sea, es rara vez que se lo vaya a dar. No es como con John Kanzenbach, que literal, al enamorarme del primer libro que leí, pues seguí, seguí y me encantaron. Entonces, pues mi calificación sería como unas, ¿qué? ¿Tres estrellas? No, o sea, no es la gran maravilla para mí, pero está bueno. Está bien para que ustedes inicien y lean, porque es importante leer. Y una cosa, antes de que se me olvide también, este libro tiene un plot twist, el cielo, creo que si ustedes han leído o han visto Minority Report de la película o el cuento, no sé, no les voy a decir de quién para que no lo busquen y no se den el spoiler, pero siento que este villano, con sus toques de ciencia ficción que le pusieron, es que no ciencia ficción como tal, porque ya existe, ya hay una cosa que ya existe así. Sí, entonces, el meter esto, también se me hizo como que ya me lo esperaba. Ya me lo esperaba por todas esas pistas que empezaron a dar, ¿sabes? Y se me hizo muy de, ah, era eso, ¿sabes? Por eso creo que también fue muy, mmm, mmm. Y pues nada, solo me queda recordarles que se suscriban, le den like y a la campanita, y comenten, así pueden ayudarme y apoyar mucho este canal, que le encanta hablar de libros de ciencia ficción y otros más. También me pueden encontrar en todas mis redes sociales como en TikTok y en Instagram donde subo contenido literario, y a veces escribo algunas cosas y subo cosas de mi vida diaria. Y además me pueden mandar mensaje en privado para que por si tienen alguna duda de ciencia ficción o lo que puedan, ahí mismo les voy a contestar, o incluso coméntenme en cualquier video y yo les contesto, yo siempre estoy al pendiente de ustedes. Y pues nada, solo me recuerdo decirles que muchas gracias por el video, yo me llamo Yair Elkan, de Boy Meets Books para ustedes, y pásensela bonito, estamos en diciembre. Bye, bye.